El consejero presidente del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral correspondiente al cuarto Distrito Electoral Federal con cabecera en Cancún, en Quintana Roo, en cumplimiento a la resolución tomada en sesión de fecha 6 de julio de 2018 por este cuerpo colegiado en la que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección para las diputaciones federales de mayoría relativa en este distrito, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos de conformidad con lo dispuesto en las partes conducentes de los artículos 41, 52 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, 80, 311, 312, 3162 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los artículos 150, 158, 159, 413, 414 y 420 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral expide a la fórmula integrada por Jesús de los Ángeles Polmo como el propietario y al ciudadano Víctor Gilberto Aguilar Espinosa como suplente la presente constancia de mayoría y validez como los diputados federales electos en la ciudad de Cancún a los seis días del mes de julio de 2018. La conclusión del esfuerzo de todos, donde caminamos tuvimos la oportunidad de estar en contacto con la gente, donde se llevaron las propuestas, donde se presentaron y tuvimos la oportunidad de escuchar a la gente, de saludar a la gente y de recibir también las demandas. Obviamente esto implica una doble responsabilidad, una responsabilidad no solo del triunfo, sino de ahora llegar con la gente, regresar con la gente. Si hay lo que le duele a la gente es que en campaña besan, apapachan, abrazan, dan números telefónicos. Terminó la campaña y se acabó todo y ya no regresan. Y cada tres años hay que pedirle el voto a la gente. Y sucedió algo, que la gente se desencantó. La gente perdió la credibilidad en las acciones de gobierno y perdió la credibilidad en las acciones de los partidos políticos. Está muy maltratada la credibilidad en los partidos políticos. Ahora tenemos una responsabilidad, trabajar con la gente. Pero sobre todo, algo muy importante, no es caminar solo, porque si bien ganamos en esta elección, ahora tenemos que ir con todos los ciudadanos, de los colores que sean. Porque quedó algo muy claro en esta elección. Estos votos que tuvimos, los 112.829 votos, sumando los de la coalición, me queda claro que votó gente de todos los colores. No solo fue de un partido político. Fue porque la gente dijo, creemos en las personas. Y creemos en una persona que tiene un proyecto de nación que se llama Andrés Manuel López Obrador. Este triunfo es por Andrés Manuel López Obrador. ¡Aplausos!